Desde la capital del estado dorado, esto es Noticias Telemundo, California, con Guillermo Martínez. Hola, ¿qué tal? Iniciamos con el caso de un agente de Stockton que en lugar de procurar que se respete la ley, la habría violado y de qué manera pretendiendo tener relaciones sexuales con una menor, al menos ese cargo es el que enfrenta en libertad, porque aunque no todos tienen ese derecho, este sí. Susana González con los detalles. Los roles cambian para un oficial del departamento de policía de Stockton. Autoridades arrestaron este fin de semana a uno de sus mismos oficiales, Matthew Huff, acusado de contactar inapropiadamente a una menor. Siendo quien es, más que nada, siendo quien es, imponen la ley y prácticamente la quiebran. El sábado por la mañana fue arrestado y llevado a la cárcel del condado de San Joaquín, y aunque el departamento no ha confirmado cómo ocurrió ni el desenlace de este incidente, enfrenta varios cargos, incluyendo contactar a una menor para cometer una pelonía, mandar contenido para seducir a una menor, y por molestar a una persona menor de 18 años. Si vamos a lo sentimental, es independiente, es doble, es doble delito, se podría decir, doble error. Él es el que tenía, de haber tenido el razonamiento, la inteligencia de haber dejado ese, ese problema a un lado y hacerlo a un lado, ahora que responda por lo que hice. Según reportes públicos, su padre y hermano trabajan dentro de ese departamento, pero por otra parte, hubo varias reacciones dentro de la comunidad y en su mayoría contradictorias, pero hay algunos que dicen, no somos nadie para juzgar. Como todos, todos somos seres humanos, yo lo puedo cometer, tú misma, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Ponerse a pensar más y seguir adelante. Además, en un comunicado, el departamento de policía agrega, estas acciones están fuera de los valores y profesionalismo del departamento de policía de Stockton. La responsabilidad es crucial para mantener la confianza de la comunidad. Huff, quien ha trabajado con este departamento por los últimos cinco años, fue dejado libre bajo el pago de una fianza de 253 mil dólares ese mismo sábado y con permiso administrativo de ausencia mientras continúan la investigación. Esto pasa frecuentemente, siempre pasa, la policía se protege, entre ellos, esto no es nada nuevo. En Stockton, Susana González, somos Noticias Telemundo. Bueno, y es que claro que podemos juzgar acciones como esta, la ley su legalidad y la sociedad su moralidad. Bueno, y un profesor, un profesor de primaria, el de San Francisco, también la está enfrentando, este por presuntamente poner la vida de uno de sus alumnos en peligro. Lo acusan de haberlo colgado de un segundo piso, pero como nos dice Melisa Hernández, el caso tiene opiniones encontradas. Él no tiene por qué agachar su cara porque es una persona decente, humilde, porque viene de raíces, de buenas enseñanzas. Andrés Tobar se declaró no culpable ante los cargos que enfrenta por supuestamente haber puesto la vida de uno de sus alumnos en peligro. Esto presuntamente al haberlo colgado del balcón del segundo piso de la escuela primaria Marshall de San Francisco. Vine a apoyarlo porque él es incapaz de hacer de todo lo que lo están acusando. Durante la audiencia, la fiscalía pidió una orden de alejamiento que le impide a Tobar acercarse a la víctima y también le prohíbe el ingreso a la escuela. Sin embargo, su abogado cree que la situación se ha hecho más grande de lo que realmente es. Es una situación horrible y creo que están exagerando. Él ha sido profesor de preescolar por más de 21 años y todo el mundo lo quiere y por eso están aquí. Esperamos que las cosas se calmen y podamos llegar a un acuerdo después de revisar la evidencia, indicó el defensor legal, aunque la fiscalía piensa de otra manera. En general, cuando tenemos una víctima que es un niño, nosotros queremos hacer todo lo que podemos para proteger a ese niño. Algunos padres de familia indicaron también que lo que ocurre hoy con el maestro Tobar es parte de una serie de fricciones dentro del plantel educativo que vienen ocurriendo desde hace tiempo. Yo pienso que simplemente estaban esperando algo para agarrarse de ahí y ver cómo podían hacer la forma de que ellos deshacerse de él. Tú no tienes ni dudas. Ni una duda. Él ha sido un maestro intachable. Ya se dieron a conocer los primeros resultados de las investigaciones de dos de los incendios desatados al norte de California. Los bomberos de Santa Rosa determinaron que fueron los vientos los que causaron que las líneas eléctricas arrojaran chispas provocando las llamas que arrasaron en la región norte del estado. Cuatro personas murieron y seis mil doscientas casas fueron deshacerse destruidas en estos incendios de octubre. En Los Ángeles, Francisco Cuevas nos tiene la historia de una mujer que enfrenta la deportación. El caso es que su pequeña hija de solamente seis meses de nacida está a punto de entrar a quirófano. Con solo seis meses de nacida y conectada con un tubo a su estómago toda su corta vida, el futuro de Briana es incierto. En menos de 24 horas será sometida a una cirugía y su madre enfrenta a una inminente deportación. Estoy enfrentando dos situaciones para mí muy difíciles. Por un lado, la precaria situación médica de la pequeña Briana y por otro, la orden de ICE de que tiene que salir del país a más tardar el 18 de marzo. No les va a importar nada si yo esté con mis niños o no esté, ellos me pueden sacar, me dijeron. Mayra es originaria de Guatemala, llegó a los Estados Unidos siendo una niña, pero desde el 2010 ha vivido un calvario, luego de que, asegura, fuera mal representada por un notario público en un caso de asilo político. Desde entonces, lleva un grillete en el pie y tiene que reportarse semanalmente a una oficina de inmigración. De acuerdo a este inmigrante guatemalteca, el servicio de inmigración le ha pedido que presente un plan de salida del país que incluya boleto de avión y un destino fuera de los Estados Unidos. Piensan solo en mí o en querer sacarme, pero no, no piensan en el que le van a hacer a la niña. Todo eso es muy difícil para mí. Su abogada está pidiendo al servicio de inmigración cancelar la deportación. Hay otras personas, en casos otros, que se pueden enfocar, pero por alguna razón se están enfocando en el de Mayra. Hasta estos momentos, el servicio de inmigración no ha respondido a nuestro pedido para una entrevista. Voy a luchar por mis hijos, mayormente por mi bebé que necesita un tratamiento médico, un seguimiento. Una madre que busca desesperadamente un milagro legal para poder salvar la vida de su pequeña hija. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Vamos al centro de noticias en el Valle Central con Vanessa Ramírez, con el resumen desde Fresno. Muchísimas gracias, Guillermo. Buenas noches desde Fresno. Vamos a las noticias más importantes del día. Escuché esto increíble, lo que le pasó a una madre de Fresno esta mañana, cuando luego de dejar a su hija en casa de sus padres para que la cuidaran, encontrar a una mujer en su vehículo. Cuando volvió a este, la mujer estaba tratando de robárselo. La víctima de inmediato sostuvo una pelea con la presunta ladrona y fue cuando le quitó la chamarra que llevaba puesta y dentro de esta su celular, luego de lo cual la sospechosa se dio a la fuga, pero sin vehículo. La mujer no dejó su auto encendido, pero se ha abierto mientras dejaba a su hija. El departamento de policía ya cuenta con los artículos de la ladrona en cuestión y seguiremos al tanto de lo que ocurra en este caso. Mientras tanto, en la ciudad de Madera, autoridades piden la ayuda del público para dar e identificar a tres personas que vandalizaron un vehículo la tarde de este domingo en la cuadra 200 de la avenida Yosemite. En el video se puede ver que dos hombres llegan y comienzan a dañar el vehículo en cuestión, mientras que una mujer parece que graba todo el incidente. El motivo de este es desconocido y el departamento aseveró que no tolerarán un acto tan desafiante de falta de respeto y piden que si usted reconoce a los involucrados, los denuncie llamando a la policía. Ayer fue día de supertazón. Las águilas de Filadelfia resultaron victoriosas del encuentro que mantuvo a muchos al filo de sus asientos y las celebraciones no han parado. Justamente, un oriundo del Valle será parte de esta. Se trata de Michael Kendrick, defensa de las águilas, quien es un graduado de la preparatoria Hoover. Sus exentrenadores lo vieron jugar este domingo desde Fresno y nos contaron que nunca dudaron de su talento y su potencial. Kendrick además sostiene junto con su hermano un campamento de fútbol para niños totalmente gratis aquí en Fresno, así que es un orgullo fuera y dentro de la cancha. Así lo más destacado desde Fresno es todo de mi parte. Ahora continuamos con más. Asambleístas de California buscan mitigar el abuso de medicamentos derivados del opio a través de una legislación que limitaría las prescripciones de opioides a no más de tres días de tratamiento. Los opioides son comúnmente utilizados como analgésicos. En el 2016 estos, los opioides, mataron a 64 mil estadounidenses. Vamos a la frontera sur donde el deslave de cerros lamentablemente muy común en Tijuana ha dejado a varias familias sin vivienda. En segundos el concreto de las calles se partió en pedazos y con él todo a su paso, incluidas 89 casas que con el movimiento de la tierra se derrumbaron, dejando a decenas de familias sin patrimonio en la colonia Lomas del Rubí en Tijuana. La tragedia no fue producto de un terremoto o desastre natural. Fue consecuencia de la construcción de más viviendas a escasas millas de este asentamiento irregular. Hasta ahora la constructora suspendió la obra y aún no se ha acercado a los vecinos para ver si responderá por los daños. El alcalde informó que el peritaje se realizará en los próximos días y por ahora evitarán los saqueos. Se les ha invitado a desalojar la zona y se abrió un albergue. En la Ciudad de México y otros municipios del país es común encontrar este tipo de asentamientos irregulares en laderas de los cerros y barrancas, siendo un peligro latente para sus pobladores. En México hay 12 millones de asentamientos irregulares. Esta colonia de la capital mexicana es ejemplo de ello. Vecinos como Eduardo llevan 40 años viviendo aquí. Esto eran minas de arena y de grava, aquí toda esta zona. Si bien puede ser cuestión de tiempo que jamás ocurra aquí un deslave o derrumbe, las familias de Lomas del Rubí deberán sobreponerse a esta tragedia que jamás creyeron les sucedería. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.